Esta mañana hubo un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes. ¡Virgen Santísima! Imagínese, señora, destruyeron prácticamente una casa, hubo intercambio de disparos, utilizaron armas bastante sofisticadas. ¿Usted supo algo de eso, señorita Salinas? No, coronel, no tenía ni idea. ¿Ah, no? No, es que hoy no fui al periódico y estoy mal informada. No me diga. ¿Y yo qué pensaba que usted en la búsqueda de la chiva periodística se le había adelantado a los otros medios? ¿Y cómo? ¿Por qué pensó eso? Primero, por sus buenos contactos con esa gente. Y, segundo, porque entre los escombros de esa casa, aquí Núñez, descubrió un carnet de periodista. Un poco chamuscado, es la verdad, pero se alcanza a leer el nombre del propietario del carnet y la foto. El carnet está a nombre de Laura Salinas y la foto, digamos, la de la foto se parece bastante a usted. ¿Será suyo? Señorita Salinas, ¿quiere explicarme qué hacía allá? Coronel, usted me está pidiendo que le explique qué hacía yo en esa casa. O qué hacía este carnet en esa casa. Porque yo no he dicho que usted estuviera en esa casa. Claro que tampoco he dicho que no estuviera. El caso es que yo quisiera entender cómo hizo este carnet para llegar hasta esa casa. Me parece, señorita Salinas, que quien debe dar explicaciones ahora es usted. ¿Explicaciones? Coronel, esto es un interrogatorio oficial hecho por el director de antinarcóticos. Porque si es así, permítame, yo llamo a mi abogado. Ya mismo, llamo a Rubiel. No, no es un interrogatorio oficial, no es necesario que llame a ese abogado, señora. Es solo un diálogo informal entre oficiales de la policía y ciudadanos respetuosos de la ley, como supongo que deben ser ustedes, ¿o no, señorita Salinas? Yo respeto las leyes cuando las leyes me respetan a mi coronel. No quisiera recordarle los problemas en los que anda metido su hermano justamente por no respetar las leyes. Mi hermano es inocente. Y que esté metido en este momento en la cárcel nada tiene que ver con justicia ni con leyes. Bueno, yo creo que ahora sí llamamos a Fonseca y que él se encarga de todo. Andrés, es que lo que le están haciendo a mi hermano es lo más injusto que se le pueda hacer a un ser humano. Sí, yo sé, Laura. Y usted a mí no me venga a hablar de justicia. Laura. Entonces no me va a decir cómo fue a parar este carnida de esa casa. Laura. Espérate. Porque si no me lo va a decir, eso tiene un nombre. Se llama no colaborar con la justicia. Mala cosa, señora. Yo no he dicho eso. Pero tampoco me ha dicho cómo fue a parar este documento a una casa en donde estaban enfrentadas dos bandas de narcotraficantes. Coronel, le propongo que hagamos un trato. ¿Trato? Sí. Yo colaboro con la justicia si la justicia colabora conmigo. ¿Qué le parece? Es un negocio. Qué pena, señorita Salinas, pero la justicia no se negocia. Ah, ¿no? Pero ustedes sí negocian con las personas que delatan a los delincuentes. Y sacan comerciales ofreciendo millones y se los llevan al extranjero. ¿Eso no es negociar? No, exactamente. Esos son casos excepcionales en los que tratamos de someter a delincuentes de alta peligrosidad. Someterlos a la justicia. Ajá. O sea que esa es una de las muchas maneras que ustedes tienen para hacer justicia. Exactamente. Perfecto. Yo le digo todo lo que sé para que usted haga justicia. Pero para mí hacer justicia significa que se sepa que mi hermano es inocente. Si no, no. Si es inocente, le garantizo que toda la información que usted nos pueda dar sobre esos delincuentes va a ayudar en la investigación y eso va a beneficiar a su hermano. Eso es un hecho. Y por lo tanto va a quedar libre. Si es así, le cuento todo lo que sé. Usted decide. ¿Cómo callar? Voy a enfrentarme. Usted decide. Solo quiero ser feliz. Solo quiero encontrarte. Ven hacia mí. Señor Velázquez, qué pena con usted. A mí me parece más conveniente que esta conversación sea entre la señorita y yo. Yo preferiría quedarme. Pues yo preferiría que se fuera. Entonces no hay trato. Bueno. ¿Qué es? ¿Me escucho, señorita? Sí, coronel. Yo sí estuve en esa casa. Estuve secuestrada. Por un tipo que se llama Grimaldo. ¿Y por qué no se me informó a mí nada sobre ese secuestro? Porque nadie tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Y ese Grimaldo por qué la secuestró? Porque me quería sacar una información. Una información. ¿Qué información? Una información relacionada con la investigación de Enrique Velázquez. ¿Pero acaso esa investigación no la publicaron ya en el periódico donde usted trabaja? Sí, pero no del todo. Parece que hay un archivo secreto que es el núcleo de toda la información. ¿Y dónde está ese archivo? No sé, coronel. Ya. Claro. Entonces usted le dijo a Grimaldo y a sus amigos que usted no sabía dónde estaba el archivo y ellos la dejaron ir. No. Ellos no me dejaron ir así de fácil. Ellos me amenazaron con hacerle daño a mi hermano si yo no les entregaba lo que ellos querían. ¿Hacerle daño? ¿Cómo así? ¿Matarlo o qué? No. Al principio no me dijeron qué. Pero después me mostraron un noticiero en donde un testigo en Miami estaba acusando a Felipe de narcotraficante. Señorita, ¿usted sí cree que los dos hechos tienen relación? Yo no creo, coronel. Yo estoy completamente segura. ¿Por qué? Porque Grimaldo me repitió que o yo le entregaba esos archivos o iba a terminar de hundir a mi hermano. Y también habló de seguir sembrando pistas falsas para poderlo extraditar. Por eso, coronel, yo estoy tan segura que todas las pruebas que hay en contra de mi hermano son falsas. Ellos están haciendo todo eso para que yo les entregue esos archivos. Todo es una trampa, coronel. Mi hermano es inocente. Con eso usted podría... ¿Usted de verdad no sabe en dónde está ese archivo? No, coronel, yo no tengo ni idea. Gracias, señora. De nada. ¿Grimaldo? Sí, ese señor Grimaldo. Permítame. Ese señor Grimaldo, ¿cómo supo de la existencia de ese archivo? No tengo ni idea, coronel. Pero parecía muy seguro de que sí existe. ¿Y qué se supone que dice ese archivo? Tampoco sé. Pero me imagino que es una información muy importante porque si no, no estarán haciendo lo que están haciendo. ¿Una información? ¿De qué? ¿O de quién? No sé, coronel. Me cuesta creer que usted, que fue el asistente personal de Enrique Velázquez, no tenga ni idea de qué se trataba, lo que en sus propias palabras ha llamado el núcleo de la investigación del señor Velázquez. ¿Y usted cree, coronel, que si yo supiera algo ya no lo habría dicho con tal de que dejaran libre a mi hermano? ¿No tiene sospecha de dónde puede estar el archivo, una pista, cualquier cosa, algo? Nada, coronel. ¿Y usted, señor Velázquez? ¿Yo? Sí, usted nunca habló con su papá acerca de las investigaciones que él llevaba o él nunca le contó en dónde guardaba informaciones que para él fueran muy valiosas. Él guardaba todo en la caja fuerte. Si quiere yo se la abro, pero le aseguro que no va a encontrar nada. Ya se imaginará, coronel, que si la libertad y la vida de mi hermano dependen de sus archivos, no hay un solo rincón en esta casa ni en la oficina de Enrique donde no hayamos buscado. Era de mi mamá. A mi hermano no le gustaba mucho, pero ella nos hizo prometerle que siempre estaría en la familia. Sí, entiendo. Ella hizo traer a un sacerdote para que lo bendijera. ¿Sabe que mi abuela tenía uno igual? Decía que hacía milagros. El máximo milagro que podría hacernos sería sacarnos de este problema en el que de repente estamos metidos. Sí, de pronto empezaron los disparos y yo pensé que la policía había llegado a rescatarme. La gente de Grimaldo se descuidó y en ese momento yo tuve tiempo para escaparme. Me metí detrás de unos árboles y en ese momento fue la explosión. Coronel, yo casi me muero del susto, empecé a correr hasta que llegué a una carretera, cogí una flota y apenas pude llamar a Andrés para que me fuera a rescatar. Ajá. Complicado, ¿no? Y me imagino que no debe existir un testigo que pueda confirmar su historia. No, coronel, ninguno. Complicado. ¿Cómo así? Mórdenes de Yepes. Nadie va a saber dónde hasta que él mismo no lleve a la periodista al lugar de la revolución. Sí, esa va. Sofía está planeando algo, hermano. Pues, señorita Salinas, de todas maneras voy a necesitar que pase por mi oficina para tratar de hacer un reconocimiento de algunos de los delincuentes que la secuestraron. ¿No va a contestar? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Necesito que hablemos, es urgente. Laura, tiene que ver con la reunión de la que hablamos. Bueno, pues dime entonces dónde vas a estar y yo voy... ¿Cómo? Ahora estoy ocupada en una reunión. Sí, yo te llamo ahora. Sí, te llamo ahora. Chao. Pues solo me resta decirle que si encuentra esos archivos secretos o si obtiene alguna información que nos pueda conducir a ellos, por favor me la hagas a ver inmediatamente si no quiere estar metida en problemas. Coronel, ¿y su parte del trato? ¿Mi parte? Sí. Usted se comprometió que si yo le contaba todo lo que le conté, usted arreglaba que mi hermano saliera libre. No, no, usted está confundida. Yo no me comprometí a eso. Yo lo que le dije es que en la medida en que obtenga más información voy a poder acelerar esa investigación y eso va a redundar en beneficios para su hermano. ¿Qué beneficios? Mire, vamos a poder tener más elementos de juicio y así vamos a poder llegar al fondo de toda esta cuestión. ¿Pero qué significa en tiempo real para mi hermano eso? Deme una fecha. Así sea aproximada, que yo pueda saber cuándo va a salir libre. Lo lamento, pero eso es imposible. Coronel, entonces déme su palabra de que si la investigación se va a demorar a mi hermano no lo van a condenar. No importa cuándo, pero quiero saber si va a salir libre. Yo tampoco puedo hacer eso. Pero si le acabo de contar que todo fue una trampa, un chantaje. Le conté quiénes están metidos en esto, que están buscando. Le conté todo lo que usted quería saber. Sí, yo se lo agradezco, señorita, pero yo no me puedo saltar los conductos regulares. ¿Las vías legales? Exactamente. Mire, esta investigación está en manos de la fiscalía. Permiso. ¿Ves para lo que sirven tus famosas vías legales? Póngamele la pata a la mejor gente que tenga. Me juego la cabeza que el Laura Salinas se va a volver a entrevistar con Santa Coloma. ¿Qué, mi coronel? ¿Le dijo algo? Muchas cosas. Lo importante es que está desesperada por sacar al hermano de la cárcel. Y en esas circunstancias, uno es capaz de tranzar hasta con el diablo. ¿Quedó? Ordena, mi capitán. Ordena, la retirada. Ordena, mi capitán. Rojas, recogemos el personal. Rápido, a ver, pobea. A los carros. Ahora más que nunca, Andrés. Y perdóname por lo que te voy a decir, pero si no estás de acuerdo o te parece muy arriesgado, con todo lo que te quiero y agradezco tus consejos, de todas maneras voy a hablar con Santa Coloma. Pues claro que me parece arriesgado, Laura. Pero después de ver cómo te enfrentaste al coronel Matamoros, no te imaginas cuánto te admiro. Laura, en este momento yo no sería capaz de pedirte que dejaras de hacer nada que pudiera ayudar a Felipe. Es más, creo tanto en lo que haces que si te puedo ayudar en algo, dímelo y lo hago. Pero por favor, prométeme que te vas a cuidar y que a la menor señal de peligro vamos a llamar a Matamoros. Sí. Y por favor, confía en mí. Cuéntame tus cosas, lo que haces, como para no sentirte tan lejana. ¿Me sientes muy lejana? Ahora no. Pero a veces cuando te vas, te desapareces así como así y haces lo que haces. Me da miedo que dejes de contar conmigo. Me da miedo perderte. Te prometo que eso no va a volver a pasar. No sabes lo feliz que me hace oírte decir eso. ¿Quién? Laura Salinas del periódico La Verdad. Sí, claro que pase. ¿Cómo le va, doctor Berrocal? Yo soy Laura Salinas, él es Carlos Ruiz. Venimos del periódico La Verdad. ¿Cómo están? Bien. Estamos haciendo una nota sobre la clase de hombres que compran carros de más de 100 millones de pesos. ¿Cómo? No le vamos a quitar mucho tiempo. Son tres preguntitas. Carlitos, ¿podemos ir haciendo las fotos? ¿Fotos? Sí, de algunos carros. Si no hay ningún problema. No, no, no hay problema. Siga. Bruno, me están siguiendo. Gente de Matamoros y otro carro. Grimaldo. Por eso me tocó montar todo esto. Venir con el fotógrafo, venirme en el carro del periódico y todo. Sí, te entiendo. Bruno, tengo mucho miedo. Me da miedo hasta hablar por teléfono porque creo que están intervenidos. Laura. Bruno, tengo que hablar con Santa Coloma. Ya. Sí, tranquila, eso ya lo arreglé, pero hay un problema. Es el asistente de él, Yepes. Sí, yo sé quién es ese. Ese fue el que me mandó a golpear y después haciéndose que no tenía nada que ver. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, pues imagínate que él es el que está manejando todo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a decir que tú no puedes hoy y tú y yo nos vamos para la cabaña que te hablé, nos pasamos dos o tres días y... No, Bruno, tiene que ser hoy y sin cabañas ni nada de eso. Pero ¿cuál es el problema, Laura? Es por tu seguridad. El problema es que no le quiero causar más problemas a Andrés. Bruno, yo tengo una relación con él y la quiero cuidar por encima de todo. Yo no me puedo irme a cabaña dos o tres días contigo. Sí, yo te entiendo, pero... Mira, tienes que decirle a la gente de Santa Coloma que él y yo tenemos que hablar cuanto antes. ¿Qué le conviene? Laura, lo que pasa es que para mí no es fácil. Yo pues sí, lo que te dije. Tengo la posibilidad de hacer el contacto con la persona que lo conoce, pero no es muy seguro. Yo sé, pero simplemente llévalo este mensaje. Dile que yo voy a estar libre esta tarde y que si no es contigo, no acepto. ¿Qué? ¿Y qué es lo que se quiere la mocosa esa? Sí, yo sé. ¿Y no le dijo qué? No, no dijo, pero dijo que era clave para usted. Sí, pero que con una condición, que sea yo el que me encarga de hacer el contacto, que si no es así, ella no acepta. Pues lo que dijo, señor, es que no confía en Yepes. Parece que él la maltrató en la última entrevista. Perfecto, señor. Pero ¿de cuándo acá los periodistas imponen las condiciones para las entrevistas, don René? Discúlpeme, pero a mí me parece que estamos siendo muy blandos con esta muchacha. Si ella tiene algo que nos interesa, pues lo que tenemos que hacer es ponernos más duros, más firmes. Bruno se va a encargar de hacer el contacto. ¿Cómo? Y usted, Yepes, se me va a encargar de la seguridad de esa muchachita, pero mucho cuidado. Lo hago responsable hasta de una a una que se le quiebre. Muy bien, don René. Perdón, doctor. ¿Dónde es el lugar de la entrevista? Es en la Casa 3. Ahí en la Acacia. No, nada. Tampoco nos disquieta que tenía en el periódico. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los policías que Matamoros puso a seguirte? Bruno tiene un plan. Andrés, yo no... Yo no pretendo que te confíes en Bruno. No lo conoces, no tienes por qué. Pero sí espero que confíes en mí. Amor, yo me voy a cuidar. Además, por nada del mundo quiero perderte. Por nada del mundo. Eladio. Señora. ¿Usted sabe dónde va a ser la entrevista de René con la periodista esa? ¿Por qué, señora? ¿Sabe o no sabe? Sí, me acabo de enterar. ¿Queda muy lejos? No, es como a 45 minutos. ¿Y usted va para allá? Sí, señora. Perfecto. Yo voy con usted. Pero es que... Esas no son mis órdenes, señora. ¿Y? Pues que yo no puedo hacer eso a menos que me lo ordene mi jefe. Es que yo no se lo voy a ordenar. Eladio. ¿Alguna vez le he pedido un favor? No, señora. Y usted sí me ha hecho muchos. Bueno, pues, ahora le estoy pidiendo un favor. ¿Me lleva? Señora. ¿Qué pasa? Es que puede ser muy peligroso. Llevo 20 años viviendo con René de Santa Coloma. Entonces, no me venga a dar lecciones de lo que es o no peligroso. Señora, discúlpeme, yo no quise... Pero es que si el señor René se entera... Ese es problema mío, no suyo. No crea. Se me arma un lío grande si yo la llevo a usted allá. Pues, si lo tranquiliza, dígale que yo le di la orden y ya, camine, vamos. Señora, el otro problema es que Yepes es el encargado de la seguridad. Ay, no, no, no. A Yepes déjemelo a mí. Yo me encargo de él, ¿sí? Camine. Eladio. Yo, pues, que se nos hace tarde. Sí, nada. Aquí está bien, gracias. Hasta luego. Contacto. Acaba de bajarse de un taxi. Y las hermanas que vienen. Buenas. Sí, a la orden. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Es que, ¿cómo le parece que yo anoche estuve hablando con el coronel Matamoros? Perdón, ¿con quién? Con su jefe. Y él me dijo que si veía a los tipos que me secuestraron, le avisaré inmediatamente. Pero me parece mucho más rápido avisarles a ustedes. ¿Ve el carro que está allá atrás? El tipo que está manejando fue uno de los que me secuestró. Y creo que me venían siguiendo. ¿Cómo así? ¿Pero qué está haciendo? Uy, ¿cómo así? Estaban con todos los perros en bombas, papá. ¡Central! 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 Oiga, hermano, ¿la vieja qué se nos hizo? ¿Qué hubo funcionado? Listo, vamos. ¿Qué la dio? ¿Aló? Ajá. No, se me complicó la cosa. Pero tranquilo que esa gente es de confianza. ¿Seguro? Entréguese la que yo me hago cargo. Yo respondo. Bueno. Todo listo. Tú sí vienes, taxi. Y esta vez no va a haber problemas. ¿Ok? Perfecto. ¿Y aquí qué? Este mundo sí es un pañuelo. Nos volvemos a encontrar, señorita Salinas. ¿Ah? Pico, ¿se puede ir? Eladio me dijo que no la dejara sola. ¡Me importa un carajo lo que dijo Eladio! Déjenos solos. ¿Qué hubo? ¿Y más? ¿Qué me cuenta de nuevo, señorita Salinas? ¿Todo bien? ¿Llegó René? No, señora. Se va a demorar un poquito. Él está esperando que yo lo llame y le avise que no hay ningún problema. Cuestiones de seguridad, usted entiende. De manera que, señorita Salinas, tenemos tiempo para conversar usted y yo. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Sabe que yo no sé si admirarla a usted o detestarla? Mejor dicho, yo no sé si usted es una mujer muy valiente o... O como dice... La ignorancia es atrevida. Porque atreverse a ponerle condiciones a don René. Es que eso sí, mejor dicho... Claro, pero como esa amiga de Bruno Berrocal... ¿Y eso qué? ¿Cómo así? ¿No sabe qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Bruno Berrocal es... Eh, pico, usted si no... Doña Ángela. Haga el favor de dejarnos solas. Qué pena, doña Ángela, pero es que usted no puede estar aquí. ¿Quién lo dice? Don René. Él me dio una orden terminante de que nadie ni siquiera... Bueno, que le diga él mismo. Yepes. Haga el favor de salirse de aquí. Doña Ángela, con todo el respeto, yo no puedo permitir eso. ¿Perdón? ¿Que usted no me puede permitir qué? Doña Ángela, por favor, entienda. Yo soy el encargado de la seguridad y yo no puedo desobedecer a don René. Hay dos cosas que usted puede hacer. Una, sacarme de aquí a golpes. Dos, salirse. Porque yo no me pienso mover de aquí. Usted decide. Eladio. Señora. Haga el favor de sacar a este señor de aquí. No hace falta, señora, yo me salgo. Pero si don René me... ¡Por favor! Después de usted. ¿Usted es Laura? Sí. ¿Y usted? Como ya se habrá dado cuenta, soy Ángela de Santa Coloma. Y como también se habrá dado cuenta, estoy aquí sin que mi esposo lo sepa. Vine porque... Hay algo muy importante que tengo que hablar con usted. Y no tengo mucho tiempo. Vine a hablarle de Andrés Velázquez. ¿De Andrés? Es su novio, ¿no? Andrés. Doctor Reyes, qué pena con usted, pero se presentó otro problema en la casa. Y tranquilo que yo el fin de semana le recupero el tiempo que le debo. Le tocaría trabajar por lo menos tres fines de semana para reponerle el tiempo que le debe a la empresa. Pues sí, doctor, yo sé que he faltado algunos días, pero es que... Es mejor que dejemos las cosas así. ¿Cómo así? Lo de la muerte de su padre es más que entendible. Pero es que esta faltadera ya está tenaz. La verdad es que me da mucha pena presentir de un ingeniero como usted. Pero tengo que hacerlo. ¿Prescindir? No, mi doctor, ¿yo cómo hago para que me crea? Yo le voy a pagar el tiempo que le debo. Lo de ayer fue porque tuve que salir de la ciudad. Perdóneme, señora, pero yo no le entiendo. ¿Usted lo que quiere es que yo deje mi trabajo porque algo le puede pasar a Andrés? No, todo lo contrario. Lo que quiero es que deje a Andrés. Él tenía la firme intención de irse del país. Por favor, Laura, déjeme terminar. No tengo mucho tiempo, ya le dije. Andrés se quería ir del país. Déjelo, déjelo, déjelo que se vaya. Pero... Porque si no lo ha hecho, es por usted, Laura. Perdóneme, pero... ¿Por qué le interesa a usted tanto a Andrés? Yo no soy el dueño del laboratorio. Si yo no presento resultados, me echan. Y por más que lo estime a usted, Andrés, yo no puedo correr esos riesgos. ¿Pero riesgo de qué? De que le pase lo mismo que a su papá. ¿Me comprende? Por eso Andrés debe irse. Deje que se aleje del país. Un momentico. ¿Usted quién es? Yo por mi parte me comprometo a que ni usted ni su familia tendrán que sacar un solo peso para pagar la defensa de su hermano. Pero eso sí, Andrés se va. No. Sí, Andrés. Y no le pongamos más tiza a esto. Más bien, vaya y pase por su liquidación. Quedamos como amigos y listo. ¿Y si le digo que no? A ver, Laura, ¿usted es que es boba o qué es lo que le está pasando? No, no me dice que lo quiere muchísimo. Si lo quiere, salvele la vida. Pues claro que lo quiero. Lo que no entiendo es por qué usted viene a pedir... Por favor, Laura, ya mi esposo tiene que estar por llegar. Dígame que sí. Mire, se lo estoy pidiendo. Y yo le pago hasta el último peso a Rubí el Fonseca. ¿Qué pasa? Andrés. No, mija, el padre, Enrique Velas, que es 20 años más joven. Me parece que son vaciaditos, no lo niegan. Y este que está aquí con más pelo y menos barriga, ese soy yo, mija. ¿Y ella? Ella... Ella es una amiga nuestra de la época. Que ya sé quién es usted. ¿Yo? Sí, usted. ¿Ya le dije? Yo soy la esposa de Regisata Coloma. Sí, pero ya me acordé de dónde fue que la vi. ¿A mí? Claro. Él tenía una foto donde aparecían los tres. ¿Él quién? El doctor Fonseca. Usted es... Usted es la amiga del papá de Andrés. ¿La... ¿La amiga? Claro, el doctor Fonseca me contó que ustedes tres eran muy amigos. Con razón, ahora sí entiendo. Laura... ¿Qué... ¿Qué más le contó? No, no me dijo nada más. Pero usted es la esposa de... ¿Le parece muy raro? Pues la verdad, sí. Y me parece más raro todavía que usted me esté pidiendo que yo deje a Andrés para salvarle la vida. ¿Por qué? Eso no tiene nada de raro. Es parte de la amistad que alguna vez nos unió al papá de Andrés y a mí. Eso es todo. ¿La amistad? Laura, por favor, no tengo más tiempo. Pero Andrés sabe que... No, no. Andrés no sabe nada. Y por favor, le pido que él no se vaya a enterar de nada de lo que usted y yo hablamos aquí. ¿Pero por qué no? Él tiene todo el derecho de saberlo. ¿Por qué? ¿Eso para qué le va a servir a él? A ver, ¿enterarse de que hay una persona que se preocupa por él? ¿Que lo quiere ayudar? ¿O que la persona que alguna vez fue la amiga de su papá hoy en día es la esposa de René Santa Coloma? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Llegó doña Ángela. Llegó hace un rato y yo traté de avisarle, pero es que no pude. ¿Qué? ¿Ángela? Sí. ¿Y quién ha traído? Veladio. ¿Y dónde está? Pues hablando con la periodista. ¿Qué? Sí, Andrés se le acabaría... Le cambiaría totalmente la vida si él se enterara que... Pues que yo fui amiga de su papá y que ahora soy la esposa de René. Mejor dicho, él no entendería eso, Laura. Si es que por favor le pido que no le vaya a comentar nada de esto que nosotras dos hablamos aquí. Por favor, prométamelo. Pero es que... Laura, por favor. Además, deje que se aleje. Deje que se vaya. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya me iba. Don René, yo trate de explicar... ¿Qué me espera, fue? Que dos carros te escolten hasta la casa. Y dile a Eladio que me espere que necesito arreglar algo con él. ¿Qué hubo? ¿Se te ofrece algo? Que esté bien. ¿Qué estaba hablando con mi mujer? Me pidió que... que terminara mi relación con mi novio. ¿Y usted por qué supone que ella le habló acerca de eso? Yo no sé, señor. En ese momento usted entró. Ay, es que las mamás somos así, mi hijo. Pues sí, mamá, pues no te pongas a llorar porque entonces yo también. Bien. Te quiero. Te quiero mucho, papá. ¿Cómo has estado? Bien. Me has hecho mucha, 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 mucha falta, muchísima falta. Mira, escribí una carta. Mamá, ¿verdad que aparecieron más pruebas en mi contra? Así es, mi hijo, pero no se preocupe. El doctor Fonseca está haciendo... Mejor dicho, está tratando de desvirtuarlas. Yo lo veo muy difícil porque son testigos en Miami. Cierto es. Y allá la gente la obligan a decir lo que a ellos les interesa que se digan. No es raro ver aparecer una persona que usted nunca ha visto en su vida diciendo que es su socio y que entre los dos importaron 10 toneladas de droga. Eso es suficiente para usted desgraciarse el resto de su vida. Pero ese señor Grimaldo, ¿cómo hace para controlar eso? Eso quisiera saber yo también. Debe ser que tiene muy buenas relaciones con alguien de allá, de arriba. ¿Con alguien? Sí, él puede hacerlo. Bueno, ¿y qué le dijo Grimaldo? Que si le entregaba el archivo secreto, ¿qué? Que en ese caso él se encargaba de hacer desaparecer las pruebas que hay contra mi hermano. El problema es que yo no tengo ni idea de dónde está ese archivo, señor. ¿Y eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Y si yo le digo que no le creo? ¿Cómo? Es que es muy difícil creer que ni usted, ni el hijo de Velázquez, sepan dónde guardó él esa vaina. ¿Qué pasó? Que los polos opuestos terminan por parecerse. El coronel Matamoros me dijo exactamente lo mismo que usted me está diciendo ahora, y casi con las mismas palabras. Me imagino que él también estará desde el mismo archivo. Hasta el gato lo está haciendo. ¿Y cuánto tiempo le dio Grimaldo para que le entregue ese archivo, antes de acabar de hundir a su hermano? No me dijo. Pero me imagino que es lo antes posible. ¿Pero qué? ¿Yo al fin cuándo voy a salir de acá? Pronto. ¿De verdad? Pipe, eso dijo el abogado. Tienes que tener paciencia. Paciencia. Pues que yo trato de tener paciencia, pero es que no puedo, yo no puedo más, mamá. Yo no sé qué voy a hacer capaz y me condena, Ana. ¿Qué ahora sí entiendo a mi papá, mamá? Felipe, no digas eso. Mamá, pero es que esto es en el infierno, ¿ah? Seguir acá yo no sé, yo creo que es mejor acabar con todo, con todo. Felipe, no. Que sí, mamá, yo no aguanto más, no aguanto más. Tienes que aguantar, Felipe. Mamá, no puedo, no puedo. Sí puedes, Felipe, sí puedes. Mucha gente te va a necesitar, te va a estar esperando. Pues yo sé, yo sé, pero es que no puedo. No, no sabes. No sé qué. Adriana, cuéntale. ¿Cuntarme qué? ¿Qué pasa? Pues que... ¿Qué, qué? ¿Qué vas a hacer, papá? Pipe, vamos a tener un hijo. ¿Pero cómo así? Y ahí sí yo no puedo hacer absolutamente nada. Si no aparece esa vaina, si usted no encuentra el archivo secreto ese, a su hermano van a terminar extradictando. ¿Le aterra lo que le acabo de decir? Más que aterrarme me parece absurdo. Basta con mirarle la cara a mi hermanito para darse cuenta que no hay ningún narcotraficante. Señorita, a ver si el problema no es ese. A su hermano no lo van a extraditar por narcotraficante. Lo van a extraditar porque es útil. Eso es todo. ¿Es útil extraditar a mi hermano? No, no, no es necesariamente porque sea su hermano. Lo que pasa es que es útil extraditar a alguien. Desafortunadamente su hermano y su familia han caído en un cruce de intereses que produce lo que ya le estoy diciendo. Señorita, le voy a comentar una cosa. Yo sé que su hermano no es culpable. Es más, los que lo van a juzgar también lo saben. Pero las circunstancias hacen que para ellos sea más fácil y más conveniente demostrar lo contrario. Pero para eso hay que probar que mi hermano es culpable. Error. Total error. Señor, lo único que se necesita es que un fiscal de los Estados Unidos envíe pruebas tendientes de que su hermano delinquió dentro del territorio de los Estados Unidos. Por ejemplo, la declaración del tipo que dice que su hermano enviaba droga de aquí para allá. Además, con ese deseo que tenemos aquí de agradar a los Estados Unidos, es suficiente para que a su hermano se lo lleve. ¿Y usted no podría mandar un comunicado aclarando que la cocaína que había en ese carro no era de mi hermano, sino suya? Por favor, señorita, es que esa cocaína no era mía. ¿Pero a eso a usted qué le importa? Con que lo diga, su situación no va a empeorar. Señorita, ¿a usted se le olvida que yo soy un delincuente? Y el que yo declara en favor de su hermano no le va a hacer ningún favor. En la puerta hay un taxi que está esperando para llevarla a su casa, señorita. Y espero que esta vez sin problemas. ¿Sabe una cosa? Pensándolo bien, sí hay algo en lo que usted y yo nos podemos ayudar mutuamente. ¿Qué? El único problema de su hermano no es solamente la extradición. Eventualmente también su vida va a correr peligro. Y es ahí donde usted y yo nos podemos colaborar. ¿Nos podemos? Sí. Nos podemos. Yo le puedo ofrecer a su hermano una total seguridad donde quiera que esté. ¿Incluso en...? Sí. Incluso en los Estados Unidos. ¿Y... ¿Y yo qué tengo que hacer? Entregarme los documentos de la investigación de Enrique Velázquez a los que se refiere en la entrevista que presentó. Le repito que yo no tengo ni idea dónde están esos documentos. Pero los puede buscar, ¿no? ¿Qué pasa una buena tarde? Laura. Laura está haciendo hasta lo imposible para sacarte de aquí, Pipe. No te desesperes. No te preocupes. Es que necesitamos que esté muy tranquilo, Felipe. Es la manera de ayudar a Adriana y al bebé. Es que sí, ya. Yo voy a estar tranquilo. ¿Me lo juras? Por él. ¿Y si es ella? Pues le ponemos libertad. Mi nene, trago tu filo, mi amor. Tranquilo. Aguanta. Dios mío. ¿Ya puede salir? ¿Por aquí sí queda su casa? Sí, por aquí queda. Pero, mejor dicho, a usted le toca llevarme necesariamente a mi casa. Yo lo único que tengo que hacer es morirme. Entonces, ¿será que me puede llevar a otra parte, por favor? ¿A dónde? Muchas gracias. No, no, por el contrario. No sabes cuánto me alegra que hayas venido. Yo pensé que me ibas a estar esperando al salir de allá. Bueno, lo que pasa es que en el papel que yo juego frente a esa gente, pues, prefiero no estar mucho con ellos. No sé si me entiendes. ¿Y no se supone que si eres un infiltrado en la organización de Santa Coloma? ¿Tendrías que parecer uno de ellos? Pues sí, seguramente sí, pero no creas, no es tan fácil. Además, pues, yo no quería que me vieran a tu lado. No quiero que se me note. Lo que siento por ti, Laura. ¿Yepes te maltrató, te hizo algo? No. Nada raro, además de meterme miedo. ¿Seguro? Seguro. La verdad es que le pedí al taxista que me trajera hasta acá. Porque quiero que me expliques algo que me dijo Santa Coloma. Sí, claro. Sí, pues. ¿Qué es exactamente lo que él está buscando de la investigación de Enrique? No ha llamado. Y no aparece. Yo ya no sé qué voy a hacer, Andrés. Tranquila, Teresa, estas cosas se demoran, pero yo creo que ya debe estar por llamar. Andrés, ¿usted se cree que ese tipo, ese señor, Santa Coloma, puede hacer algo por Felipe? Todo lo que me ofreció fue seguridad para mi hermano. Pero a cambio de que yo le entregue el resto de la investigación de Enrique. ¿Y tú sabes dónde está? No. Pero creo que si yo sé que está buscando Santa Coloma, puedo encontrarlo en otra parte, no necesariamente en los archivos de Enrique. El que, por cierto, está más reblujado que el presupuesto nacional. Bueno, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué está buscando Santa Coloma? Sí. Se supone que en la investigación de Enrique Velázquez hay unas pruebas contra un tal Bob White. Yo tuve la mala suerte de conocer al gringo que lo representa aquí en Colombia. ¿Entiende? Eso bastó para que me convirtieran en la reina de la coca. ¿Y cómo se llama ese gringo? El tal White es un gringo que trabaja aquí en Colombia con una vaina que se llama Alianza para el Desarrollo Global. Pero eso no hay tal. Este man es un negociante que promueve aquí en Colombia la lucha contra el narcotráfico. Porque él, junto con sus socios en Estados Unidos, quiere quedarse con el negocio de la droga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!